Música Hola, bienvenidos a todos a una nueva mate reacción Bienvenidos a todo, martes de Can Cerbero Muy bien Martes del Can, señoras y señores Preparados para reaccionar al número 1 Porque así lo veo yo Es el número 1 Es el número 1, me gustan todas sus canciones El sin filtro, el que no se calla nada El mismísimo, Tairón Tairón González, señoras y señores Alta intro hicimos Me gustó, le gustó a ustedes Bueno, ¿qué vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar a una canción No sé si es llamarla canción Es un freestyle en vivo En un concierto Que nos han pedido muchísimos comentarios Que se llama Nos Quieren O sea, le puso un título a alguien O capaz que fue Can Cerbero Y yo estoy flasheando No sé No sé si es una canción de algún álbum No lo sé, no tengo ni idea Sé que es un video en vivo Así que Qué buena información que trajiste, ¿eh? Gracias Buenísimo Es buenísimo lo que estoy diciendo Chicos, ven Can Cerbero Nos Quieren Freestyle completo sin censura Subido por Can Cerbero Fans Bueno, vamos a verlo ¿Vamos a verlo entonces? Vamos a verlo Chicos, una cosa Como saben, nosotros no monetizamos absolutamente ninguna de las canciones de Can Cerbero Ningún contenido Pero Sepan que hay un botoncito que dice Gracias O thanks O en el idioma Super gracias Super gracias O algo así Que bueno, si tienen ganas de agradecernos de alguna manera Pueden hacerlo mediante ese botoncito, ¿sí? No les estamos pidiendo que lo hagan Pero nosotros sepan que no monetizamos una de esto, pero Evite, nunca se sabe En alguna de esas les pinta Es así Bueno, eso Y por supuesto, gracias por estar ahí Gracias por los likes Gracias por los comentarios Comenten todo lo que quieran Cualquier cosa Si quieren poner la receta de la pasta de la abuela Comentenlo que está buenísimo A nosotros nos ayudan un montón los comentarios ¿Bien? Vamos a reaccionar También, como canserveros de Venezuela ¿Alguna arepa venezolana así bien rica? Una receta Porque me encantan las arepas Sí, pero las arepas son muy ricas Pero A mí me gusta la arepa reina pepiada No sé si en Venezuela se llamará así O si es un nombre Puede ser Colombia En Colombia también Pero creo que en Venezuela son mejores las arepas que en Colombia Ahí se pudre todo No, no se dice eso Bueno, bueno, bueno Yo la tiré No fui ni a Colombia ni a Venezuela como para confirmarlo Lo único que hice fue ir al restaurante Cada uno tiene sus cosas Sí, sí, sí Bueno, comenten, comenten Que se pudra todo en comentarios Chicos, vamos a reaccionar entonces Vamos Vamos Ok Se está preparando el canto Nos quieren enfrentados confundidos Nos quieren contrariados divididos Nos quieren sin criterio Con un solo hemisferio Nos quieren consumiendo Y el tiempo perdiendo Opa Nos quieren separados por fronteras Y barreras Y banderas Y trincheras Ah Nos quieren divididos Por motivos sin sentido Nos quieren distraídos Qué bueno Y ahí nos quieren ignorantes Nos quieren complacientes Nos quieren como zombies Sin dientes Nos prefieren sin juicio Sumisos Al vicio Al borde del precipicio Sabes que están tirando Unas bombas políticas Para mí Sí Nos quieren Bueno, no sé Puede ser de cualquier Y también puede ser Al A la comunicación No sé A los diarios A la prensa Nos quieren Nos quieren distraídos Nos quieren Puede ser Sí, puede ser Respuesta Pero sí Saludos Sí Nos matan como ratas De laboratorio O que mató A tu patria Notorio Se necesita un cupo Para optar por el fruto Que brota del conuco Se requiere de un papel Para merecer beber El agua de aquel tonel Se controla lo que oímos Lo que olemos Lo que vemos Nosotros vamos Y sentimos Nos ofrecen libertades Pero esclavitudes Y ataúdes No, es que es fuertísima Esta canción Y por un lado La comita es de mentira La fachada es de mentira La mentira es de mentira Y por el otro Es tan real Como el hecho De que te adoctrinan O te asesinan ¡Guau! Tanto que nos parecemos Y promueven diferencias Que no existen en origen Tampoco nos conocemos Que inventamos leyes Que nos aniquilan No, pero pará Es que es recontra político Y es fuertísimo Fuertísimo O sea, son acusaciones Muy fuertes Y muy reales Y muy crudas La censura O sea, tipo Como Al totalitarismo O sos así Adoctrinado O te asesinamos Es tipo Muy así Tac, tac Increíble Bueno, esta es otra De las canciones Me imagino Que la gente cree Que si lo asesinaron Alcanes Por una de estas canciones Y esta claramente Es objeto de crítica Guau ¡No me multen! ¡No me multen! ¡No me multen! ¡Eh, Randy! ¡Randy! ¡Randy! ¡Sí! ¡Animando! ¡Animando al bando Siempre improvisando Ya tú sabes que soy el cinta negra en el rango Como Gardel en el tango ¡Claro! Agarrando el sartén por el mango Y no robando un banco Disculpen si me tranco Saco las patas del fango Cuando yo les hablo No crean que soy Dios Ni el diablo Ni el diablo ni Dios Si no es simplemente lírica real La que sale por mi voz Yo voy a comerme frijoles Con tajada y arroz Y no almuerzo Para después poder sacar un verso Con power Con fuerza Y haré que los muertos Incluso en la tumba Se refuerzan Para pasarme En la energía necesaria Y representar a todas las áreas Indumentarias Varias son las líricas Que tengo yo en mi clínica Ya tú sabes bien Que la pica repica Pero recuerdo Cuando se caían los bits en la pica Y ustedes verán Como con mi dedo indica Y no se mortifica Ni se complica el can Más bueno que el pan diario Representando a todos los barrios Y por qué no A las urbanizaciones Que también siguen Nuestras canciones Y en las confesiones Nos dicen Que quieren cambiar Su forma de ser Y al parecer Por eso me acusan Con Lucifer Pero cómo no Si yo mismo lo digo Porque a ver Yo soy mi propio Mejor enemigo Y también mi mejor amigo Y por eso sigo Ya tú sabes Que este artista Yo la justigo Me encanta porque está Improvisando Improvisando Totalmente Y tiene una coherencia Lo que está diciendo Todo Que bueno Por favor Le doy hasta por el ombligo Todo lo que rimo Son cosas que la pienso Y la digo Porque primero pienso Luego existo Me importa poco Cómo me visto Siempre insisto Canto yo distinto Me muevo por instinto Nunca voy haciendo finta Ni tirándome a la pinta Meto Kingtime La velocidad Variedad es mi cualidad Puede llamarlo Animalidad artística Que no salga En el periódico Mis bolos Son a precios módicos Mongólicos No vengan a hablar Si les doy cólicos Y los sofoco Saben bien Que solo al hip hop invoco No me vuelvo loco Ni formo zaperoco Simplemente canto Lo que sale por mi coco Yeah Yeah La acordé ahí Cáncervero Randy en el instrumental Bueno ¿Cómo más? La pista Tengo que decir Que está saltando Porque eso fue un virus Que me agarró En serio No es la máquina No, no, no Me agarró un virus En el disco duro Y por eso tiene los errores Eso es saltadero No, no, no son errores Solo característica Esta pista No es que está pegada Sino que es una pista mística ¡Guau! Tengo más, tengo más ¿Ves? ¡Qué bueno! A ver, a ver ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Qué dice? A ver, subele un poco A ver ¿Hay más? A ver, subele un poco ¡Uuuh! A ver, subele un poco 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 ¿Cuál es mi nombre? Bueno, el chamo González ¡Chamo González! Cuánto tiene, cuánto vale Así dicen en la calle No quiero hablar de los detalles Así que ensayen Para que luego no fallen Y no se estrellen Contra las paredes Cuando caigan en las redes Hablar en los foros Repitiendo lo que dicen Todos como loros Y de verdad Todo lo que digo ruma con realidad Ya tú sabes cómo es que lo hago En esto soy un vago Muchos piensan Que soy un brujo O que soy un mago Eso para mí es un halago No es una ofensa Suelto líricas al frente También en reversa Para que se convenzan Que mi palabra pesa Pues muchos se confiesan Que con mis letras rezan Que bueno Yo soy un ídolo Porque no quiero súbditos Como dije En un tema por ahí Inaudito Esto no está escrito Mi flow es exquisito También es explícito Y lo admito Muchos me ven como un mito Otros como un maldito Otros como un bendito Otros como un chamito Otros como un satánico Que causa pánico Otros que simplemente del beat Soy un mecánico Que aprieta cada tuerca Que toca cada puerta Que canta para las vivas Y las muertas Que bueno que es Para los muertos Y los vivos Yo escribo Y las realidades De la calle Las describo Frase por frase Detalle por detalle ¿No lo ves? Fluyo en el video Como un pez Como un juez Y también como un culpable Como si fuese yo Un samurái Con el sable En aquellos tiempos Donde era muy difícil La vida Oh, son los tiempos De ahora Es igual, querida Así que sigamos Para el frente Siempre inteligente Haciendo rap consciente Y consciente De cuando inconsciente Puede ser a veces ¿De dónde saca Las pistas mías? Esas pistas No las tengo ni yo Ah, amigo Bueno, pero Yo soy un friki Que bueno Wow No, no, no Increíble Me encantó esto Es que es increíble Pero es tal cual Como dice él, ¿no? Lo que pienso Lo digo Lo describo Es que Es tal cual Todos los detalles Todo Espectacular, Can Can Saruero Te muestra Increíble Que él lo puede improvisar O lo puede escribir Como la mayoría De las canciones Pero son cosas Super pensadas Y bien planificadas O no Como esto Él pensaba Y lo decía Y arrancó Pum, pum, pum Y le pegó a todo el mundo Era su ideología Era describir Lo que él veía Las verdades Que él pensaba Soltarlas Exactamente Qué bueno que es Qué bueno que es Me encantó Muchas gracias Por recomendarlo Me encantó esto Quiero escucharlo de vuelta Chicos, gracias Por recomendarlo Me encantó Espero que a ustedes Les haya gustado Nuestra reacción Y por supuesto Que se suscriban Suscríbanse Acciden la campanita Así les llegan Nuestros videos en directo Un like Todo lo que quieran Seguir comentando Coméntenlo Y bueno Nos vemos En el próximo video Chau Chau